Cortala con la tala del árbol Que cuando quisiste sombra te la dio Bajo sus ramas protegió tu cuerpo Te protegió de la lluvia y el sol Ya cortala con la tala del árbol Que cuando tuviste hambre te sació ¿Cómo puedes ahora ser tan bruto? Cortas la rama que te daba el fruto Oigo llorar, oigo llorar A un cedro en manos de un engendro Que se lo va a llevar de encuentro Oigo llorar, oigo llorar A un pobre pino al que el destino le puso una cierre en el camino Oigo llorar, oigo llorar a un árbol Ya cortala con la tala del árbol De él bajaste un día a caminar Y el día que el suelo te queme los pies Vas a querer subirte y no va a estar Cortala con la tala del árbol Es un ser vivo que no te puede hablar Y vos pudiendo hablar no sos tan vivo Te gustaría sentir dolor y no poder gritar Oigo llorar, oigo llorar Oigo llorar, oigo llorar A una caoba que se roba Porque el dinero nunca estorba Oigo llorar, oigo llorar A un roble que vio que lo noble Se pierde si hay ganancia doble Oigo llorar, oigo llorar A un árbol, oigo llorar Oigo llorar al mundo Ya cortala con la tala del árbol Ya cortala con la tala 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 del árbol Ya cortala con la tala Ya cortala con la tala del árbol Cortala con la tala El Selaque y el Patuca En la Tigra, Llorapuca, en el Cuzuco y Merendón En Hierbabuena y el Carbón, en Punta y Sopo y Punta Sal En la Muralla y el Cipresal, en Campiro y Calentura En Guarunta y en la Cruta, en la Laguna de Caratasca En Rus Rus y Sierra de Agalta, Pico Bonito, Pico Frijol Mico quemado y el Chiflador, Cerro Azul, Miambar y en el Pital Cerro Azul, Copán y el Pacayal En Ensenada, Lancetilla, Río Tinti, Volcán Pacayita En el Río Plátano y en Tododuras, que en el mundo entero haya verde hermosura Cortala con la tala del árbol Ya cortala con la tala Ya cortala con la tala del árbol Cortala con la tala Ya cortala con la tala del árbol Ya cortala con la tala del árbol